Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos, el mexicano Sergio Checo Pérez y el español Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes saben, Ferrari, en Ferrari ahora se rumorea de que Sergio Checo Pérez de México que actualmente corre en Force India y Carlos Sainz Jr. de España que actualmente corre en el equipo Toro Rosso están sonando con intensidad para reemplazar a Kimi Raikkonen en la próxima temporada 2017 en la Fórmula 1 precisamente para correr en el equipo Ferrari y dice que el equipo de Maranello podría estar interesado en ambos pilotos porque aún no se sabe nada de la renovación del finlandés Kimi Raikkonen para la temporada próxima ya son varios los pilotos que pueden ser su sustituto y los que más suenan en estos momentos son Sergio Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. ambos pilotos tienen contrato con cada una de sus respectivas escuderías para la temporada próxima pero sus escuderías estarían dispuestas a venderlos depende de la cantidad que ofrezca la escudería italiana la escudería italiana Maranello Ferrari y bueno y bueno, me gustaría que fuera Sergio Checo Pérez ya que estuvo antes en la academia de jóvenes pilotos de Ferrari porque como sabemos y además que ya ha obtenido dos podios esta temporada en los circuitos callejeros de Mónaco y en el reciente en Azerbaiyán en Baku que se disputó con el regreso al Gran Premio Europa y bueno, espero que Sergio Pérez o Carlos Sainz Jr. puedan estar el próximo año en Fórmula 1 en Ferrari y ya hubieron antes rumores de que podría, de que pudo haber sido los reemplazantes de Kimi Raikkonen en Ferrari ya hubieron rumores de que pudo haber sido Romain Grostián que actualmente corre en Haas o Daniel Richardo que actualmente corre en Red Bull pero renovó con la escudería austriaca y bueno espero que Sergio Pérez o Carlos Sainz Jr. estén el próximo año en Ferrari y bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video adiós, camifuera, chao